La oferta que nosotros llamamos oferta abierta, ya estamos entonces también realizando una oferta, eso se llama oferta especial. Esa oferta especial es diferente a la oferta abierta, porque en la oferta abierta la gente se inscribe por Sofía Plus, por Internet. Con esta oferta que nosotros llamamos especial, las personas se inscriben acá directamente. Nosotros si es una cantidad mayor de 35 personas, hacemos una evaluación para mirar y escoger las 35 personas que consideremos que cumplen con los requisitos. La oferta especial es para el tecnólogo en gestión administrativa, tecnólogo en gestión ambiental y tecnólogo en contabilidad y finanzas. Hay un técnico de mantenimiento de motores diésel y dos especializaciones, una en diseño e investigación de mercado y la otra en implementación de buenas prácticas agropecuarias. El plazo para registrarse es hasta el 22 de septiembre. Sobre los requisitos, el coordinador agregó. Bueno, en el tecnólogo, ser bachiller, traer las pruebas IFES y la fotocopia del documento de identidad. El técnico es hasta noveno, certificado de estudio hasta noveno y fotocopia del documento de identidad. Y en la especialización tecnológica debe demostrar que es tecnólogo, para poder hacer la especialización tecnológica. ¿Alguna línea de información para que las personas tengan mayor acceso a toda esta información? Bueno, la información acá en el SENA, con ustedes también, pues, como nos están colaborando, entonces esta información se las dejamos a ustedes para que la gente si necesite y la quiera consultar con ustedes, se las puedan suministrar. Pero acá en el complejo, con el mayor gusto, esta información la tenemos. Los instructores, líderes de todas estas formaciones están haciendo divulgaciones y también acá entonces los encuentran y les dan la información respectiva. La invitación es a continuar construyendo el desarrollo profesional del municipio y aprovechar las ofertas que se dan en la región. En verdad, es decirle a ustedes, en la comunidad de Puerto Berrío, que ustedes son muy privilegiados al tener este centro, porque nosotros, en las tecnologías, por ejemplo, se necesita registro calificado. Nosotros tenemos 22 registros calificados de tecnologías y 4 registros calificados de especializaciones tecnológicas y esas únicas y exclusivamente se dan en el municipio de Puerto Berrío. Entonces, por eso mire la ventaja tan grande que tienen a nivel de tecnólogos. A nivel de técnicos, tenemos unos talleres muy bien equipados en motores de gasolina y diésel, en motos, en refrigeración, en electricidad, en construcción, laboratorios de suelo, laboratorio de biotecnología reproductiva bovina. Entonces, en verdad, sí tienen muchas facilidades para venir a estudiar, salir con un conocimiento muy, muy fundamentado, salir para el mundo laboral muy bien preparado. Entonces, esa es la gran ventaja que tienen entonces acá. Y además las especializaciones, también ese registro es para dar acá en Puerto Berrío. Todo esto se da solamente en Puerto Berrío y no lo podemos dar en ningún otro municipio. Es una ventaja muy grande.